Y más cosas. En las promes de Gran Canaria, un matrimonio con una hija que había acumulado numerosos impagos de tarjetas y préstamos, ha sido exonerado de pagar 37.053 euros a los bancos gracias a la ley de segunda oportunidad. La pareja había contraído una deuda de casi 12.000 euros con la Seguridad Social y según Ana Isabel García, portavoz de abogados de Repara tu Deuda, en 2015 se acogieron a esta ley 40 familias canarias y en 2020, más de 150. Ha sido un matrimonio que durante un tiempo ambos venían percibiendo prestaciones, uno por desempleo, ella una ayuda familiar y por tanto hubo una disminución bastante importante de esos ingresos. Esto provocó que no pudieran pagar las cuotas de los préstamos que habían solicitado. Se intentó primero negociar con los bancos, las entidades se negaron por completo y no le quedó más remedio que acogerse, a la ley de la segunda oportunidad y gracias a ella hemos podido cancelar todas las deudas que tenían.